El 21 de octubre el icónico vocalista de Iron Maiden murió a los 66 años. Diano definió el sonido inicial de la banda entre 1978 y 1981 con sus álbumes Iron Maiden y Killers. A pesar de graves problemas de salud, realizó más de 100 conciertos en 2023, incluso en silla de ruedas. Su poderosa voz dejó una huella indeleble en la música y en sus seguidores. Su discografía, Conkits Music, invita a recordar su legado levantando una copa en su honor. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.